Donald Trump suma dos más. El magnate neoyorquino ha ganado en las primarias republicanas de Michigan y Mississippi. Hasta ahora se ha impuesto en tres estados y es el gran favorito para adjudicarse la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos. Cada semana la participación es masiva y lo más importante es que vienen a votar aquí demócratas e independientes. Tenemos a gente que nunca había votado por el partido republicano, personas a las que ni se les había pasado por la cabeza. En el bando demócratas, sorpresas, contra todo pronóstico y los sondeos, Bernie Sanders le ha ganado un pulso muy reñido a Clinton en Michigan. Su encendida retórica contra el establishment le ha ayudado a seducir a un electorado de clase trabajadora golpeado por la crisis. El significado de esta noche es que la campaña de Bernie Sanders decía que la revolución del pueblo, la revolución política de la que hablamos, es fuerte en cada estado de este país. Y francamente, lo mejor está aún por venir. Clinton se ha impuesto cómodamente en la otra primaria demócrata de la noche, en Mississippi, gracias al voto afroamericano. Con este nuevo martes electoral en Estados Unidos, el proceso de votaciones se acerca a su Ecuador. Gracias. Gracias.